Hola Blockers, en contra de toda posibilidad, pude hacer una tercera entrega, con ustedes el Top 10 de fotos random de Megablogs y Marvel 3. Número 10 El cap sufrió un cambio de último momento, y aunque no fue muy drástico, sí es notorio, pues la pintura era más clara. Parecía que al principio se tenía pensado lanzar ambos, y al final dejaron solo la que conocemos con un tono más oscuro. Número 9 Street Series fue una de las series más exitosas y buscadas por todos, y este set tuvo una variante, misma que se muestra a la izquierda, mientras que a la derecha podemos compararlo con la comercializada mayormente. Número 8 El prototipo se presentaba de manera diferente, y se mostraba en la parte inferior izquierda otros dos sets que conformaban la serie completa. El cambio fue solo externo, pues por dentro la esencia era la misma. Número 7 Esta es para mí la figura más rara de Spider-Man. Se trata de una edición especial que tiene una mancha que simboliza el simbionte, y que cambia de color según la temperatura. Esta figura solo venía en un set dos en uno, y lo conformaban el laboratorio secreto y la batalla final. Debido a que el costo, por el tamaño y número de piezas era alto, su producción fue muy baja. Número 6 Iron Man está siempre presente en estos videos, y aquí un set que no se comercializó, o al menos de esta manera, pues aunque vio la luz al final, lucía un cambio significativo, pues lo dividieron en dos. Número 5 En el video de los prototipos de Marvel, presenté un Thor diferente, y este al parecer fue sacado antes, pues luce prácticamente inconcluso y pintado muy burdamente. Número 4 Lo mismo pasó con Loki, pues mostraba un casco con unos cuernos más largos y una ligera variante en el color al prototipo mostrado poco después. Número 3 En otro video, mostré la diferencia que existía entre el Red Skull del Checklist y el fabricado, pero al parecer sí fue producido, o al menos para ser presentado primeramente en la Feria del Juguete del 2011. Número 2 Esta imagen es probablemente la más antigua de todas las presentadas de un Blind Bag, pues mostraba personajes que formaban distintas series pero en una misma, así como el prototipo de Loki. Número 1 Esta es, sin duda, la imagen más rara que encontrarás de Hulk, pues al parecer Mega tenía la idea de lanzar un Red Hulk. Número 2 Si ya es raro el Hulk verde, imagina lo que sería este. Todo parece indicar que fue justo cuando perdió la licencia. Si este video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. No olvides pasar por la página de Facebook. ¡Blockers, cambio y fuera! ¡Blockers, cambio y fuera!